Hola, hola, catetines, bienvenidos al capítulo 7 de Pokémon Platino Vida Loque Vamos a continuar, ¿vale chicos? En el anterior capítulo conseguimos la medalla, una vida más, tenemos 3 Y como veis en el layout, he le velado a Ángel, ¿vale? Como veis por aquí, está Ángel leveleadísimo, nivel 16 No sé qué habilidad tiene, le he aprendido golpe roca a él porque no tenía nada de ataques total Uno más o menos ha aprendido tijera X, ¿vale? Punto tóxico Pueden venerar al mínimo contacto Pedazo de vida tiene, ¿no? Por cierto, no vi probabilidad Absoluta electricidad ¿No tiene debilidades? Bueno, planta, vale, sí tiene debilidad planta, creo, pero ¡Wow! Tienes absorbe electricidad, tío Y esto también está muy bien, la verdad Vale ¿Quién tiene menos ataques de los que tengo por aquí? Yo creo que Ángel, presasenio el 16 Tiene un ataque muy bajito, ¿vale? Digo más que nada por el menos hecho del Pokémon de esta ruta No cargará, no, cinta Focus, qué bien No, no, qué bien, en serio Vale, pues el Pokémon de esta ruta va a ser ni más ni menos que un Un Zappet No está mal, no, no, no está mal Un Banet no está nada mal A ver qué ataques tiene también, os lo digo, vale Vale, no quiero atacarle con nada Así que voy a tirar al Pokémon directamente porque es que lo voy a matar al nivel 6 Uno Dos Tres Perfecto, tanto Normalmente voy a ver qué hay ahí Ahora, vamos a cruzar para allá Un Zappet está muy bien, la verdad Podemos hacer un Pokémon fantasma evolucionado, está muy bien Y recuerdo que tiene buenos ataques, la verdad Pongo un Títere, vale Pues como le prometía a Orikamera, este va a ser para él No cabe 2008, te pongo 08, vale Orikamera 08 Vale, como dije, el siguiente va a ser para Rami y el siguiente para Samael Vale Por Samael no me refiero a Jedi, eh Que no sé qué era Jedi que es él Que es Samael, otro suscriptor Vale, ahí entro Hay otro objeto, iba a decir, pero Prefiero, prefiero los atocantes con Farfetch, la verdad Vaya rutita Y fuera Vale Vamos a ponernos un repelente porque vamos a ir otra ruta afuera, creo yo Y me lo voy a tocar a capturar Canto mortal Nos viene muy bien a la hora de que si a alguien le queda un Pokémon Nos viene muy bien en Canto Mortal, la verdad Oye No, no, porque no es en Canto Mortal, o sea Nos sale alguien con un legendario Mira Vamos a dejarlo en mira Oe, miro Vale, huimos Ah Está muy bien O sea, tu salvaje ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Ese tío, ¿quieres morir? Yo te mato tranquilamente, tío Mira, eres un hijo No me envenenes Se miren a él Está rotísimo Ángel está rotísimo ¿Pero qué es esa habilidad? ¿En serio? ¿Qué es la habilidad esta que tiene Ángel? ¿Qué ha pasado? O sea, wow Menuda habilidad Estoy por evolucionarlo, sinceramente Eh, vale Vamos para afuera Me voy a cambiar a Ángel de primer sitio ¿Vale? Voy a quitarlo XQ Pues XQ Quiero que haya gente que suele de nivel como Fabio Que el pobre Fabio es el único nivel 15 Aquí ya De hecho Eh, fijaos Si yo puedo saberlo, leveleo A ver, vamos para adentro Aquí hay entrenadores Tú quieres luchar O sea Eh, no Ah Eh, vale Si eso ya lo sé Vale Esta ruta va para arriba Sigue siendo la ruta 204 Pero no he leído de ruta Es Desarrollarlo, ¿vale? Senda desolada Y esto es Vale, es la misma ruta Aquí no podemos capturar, chicos ¿Vale? Pero sí podemos combatir Hasta que no ponga ruta 205 No podemos Pues tú supongo, señora Lo que acabas de decir A ver Dos Pokémon A ver si Es decir A ver si nos toca el legendario Pero no, no, no Mucho mejor Un Dragonite ¿Dónde va a parar, tío? O sea Está muy bien Rayo carga Porque es Sigue siendo volador Al fin y al cabo Un Dragonite Está tratando de salir Un semilegendario, la verdad Pero bueno A mí esto me cuenta Como legendario A ver lo que nos quita Y el que tienes Fuego de energía Va a hacer crítico Al siguiente golpe Va a hacer crítico Al siguiente golpe Me cago en mi madre Va a hacer crítico Por favor Mátalo, por favor Fabio, haz un crítico tú Fabio, haz un crítico tú Fabio, no dejes que te maten Fabio, por favor, haz un crítico Fabio, no dejes que te maten Fabio, si te ocurra Dejar que te maten Fabio, por favor En serio En serio Rayo carga Ya no me hace crítico Pues he hecho recuperación ¿Vale? PS Un PS ¿Solo tiene recuperación? ¿En serio? No, a ver Me vale A ver, me he subido ya bastante Como para saber Que creo que Residuos Lo va a matar Sí Digo, me he subido bastante De ataque especial Como para saber que Residuos Lo va a matar Obviamente Bueno, y Fabio para arriba Fabio para arriba Chavales O sea En serio ¿Pokémon más difíciles? Aquí hay Pokémon más difíciles No sé No entiendo Un Stardew No O sea, te quedas Te quedas Que tienes las estadísticas subidas Y tengo que aprovechar Que tienes las estadísticas subidas Pero en serio Hay Pokémon Que son una mierda Y son más difíciles Que un Dragon O el Kyork Que me salió ayer Por ejemplo En plan O sea, ni hay que perder la cabeza Por el Kyogre Por ver, legendario Hay que perder la cabeza Cuando veas que Tiene Giga Impacto Por ejemplo Y ya es imposible Pero por lo visto No Por lo visto bien La verdad Vale, a ver ¿Qué objeto es esto? Tabla Petrea Bueno El poder de los gigantes Soldados Se encuentra en esta tabla Vale A menos Aquí las tablas Tenían el lore Por lo que veo Venga Salvador Ves tú Vale Aquí no puedo capturar Así que seguimos combatiendo Sin más Ahí andando Y un combate doble Lo estoy viendo Sí Te voy a enseñar Lo que saben hacer Mis Pokémon bicho Ya verás Los Pokémon de Magic Al anterior capítulo Pues ya verás tú Los Pokémon bicho Este Sorprendeme Vale Un Starling Starling es bien No es bicho Pero es bien Viento hielo Obviamente Está muy bien Viento hielo Con este tío Porque A ver Perfecto ¿Lo matas? ¿De una? Perfecto Crítico además Crítico además Está muy bien Está muy bien La verdad Vale Eh Kirlia Vale No hay problema Kirlia Es psíquico Así que se me ha volvido mal Y Ángel tiene ataques De tipo bicho Y sin esto Así que vamos a Vamos a probar a Ángel En combate real ¿Vale? Si tiene un ataque de M Pero Yo que sé Ya aprende ataques Por lo menos ¿Sabéis? Mordisco Y si no Tijera de X Vamos a ver Cualquita más Vale Mordisco Quita bastante Ahora te he cedido Vale Ya la tijera de X Está muy bien Porque Porque está Está muy bien Vamos a dejar Que está muy bien Podemos dar Los tipos psíquicos Con nuestros psíquicos Está muy bien No, no han quitado Nada de vida Así que vamos a ver Que hacemos En ese combate doble Que viene ahora Aquí no hay nada ¿No? Me lo puedo saltar Seguir por aquí ¿Qué por aquí? Hay un objeto aquí Hay un objeto aquí Sí A ver Deseo oculto Eso es lo que Vale Es para recuperarse Deseo oculto Simplemente lo que hace Es que un turno envías Perdón He abierto la puerta No sé He abierto la puerta Sin querer Que un turno envías El siguiente turno Recibes el deseo Que te recupera A mitad de la vida Si no me ha ido mal Vale Vamos a hacer combate este doble No tengo corte No voy a probar Todavía Pero bueno Son los más fuertes De nuestra clase Me parece perfecto Chicas Pero Un poquito por favor Vale A ver que tienen estas dos Vale Charminio y rápidas ¿Vale? Vale No tengo nada Así que voy a hacerle esto A rápidas mismo Y tú tenías Nada también O sea Es flipante Este Directamente los cuatro ataques No le hacen nada Joder No tengo nada Conta tipos fuego O sea O sea Claro No tengo ni un ataque De tipo tierra Yo que sé Vamos a atacar Y ya está Vamos a atacar Al Charminion primero La verdad Vamos a atacar al Charminion primero Porque Charminion tiene muy poca vida Y a lo mejor De un Fogonazo Se lo matamos Somos más rápidos Fíjate Lo quita Fogonazo Siendo No es eficaz Sin embargo Salvador Vale Salvador Empujón Te toca Mátalo Salvador Haz dos más Por lo menos Por favor Vale Creo que ese Charminion Está muerto Perfecto Adiós Charminion Vale Nadie sube de nivel Vale Perfecto Pues Otro Fogon Supongo Y tú vale Otro Fogonazo Yo que sé Ya que ha quitado eso Vamos a aprovecharnos Ahora voy a la quitar Bastante menos Pero la ha quitado Aún así Ahora pego un golpe A otro No sé por qué ¿Por qué quita Cada vez más ese golpe? Vale Dos Haz cuatro Venga Si haces cuatro Lo matamos Está confuso Vale Perfecto Yo que sé Vamos a hacerle Esto Y tú vas a hacerle Lanzallamas A ver que fuego queda más ¿El de tipo planta O el tuyo? Rápidas Muerto Perfecto Vale Supongo que el juego Sube de nivel No No Vale Perfecto Y supongo que suele sacar Ramírez Que Que el pobre no jugó todavía En este capítulo de hoy Vale Mover No te dejes engañar Por esto Gente de ruta ¿Vale? Porque el gimnasio Sé que está Mucho más nivel No entiendo por qué Estamos a tan poco nivel Vale No es nueva ruta Así que no No podemos capturar aquí Es una pena No poder capturar aquí La verdad Y la verdad Es que es una pena Sí Huimos Vale Vale Puro Romaflor Creo que aquí había un evento Sin más Y creo que puedo capturar Por aquí también ¿No? Vamos a curar Y ahora vemos Qué hacemos Vale Curar rapidito Vale Que se lo tomo Muy con calma ¿Vale? Y ya Soy mi subleta volador ¿Vale? Cuando Eh ¿Te invito a que Quieres algo? Soy ola de les No No, 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 no Esta edición Vale Solares Vale Fuera ¿Aquí no pasaba algo? O sea Recuerdo Mira aquí Vale Seguido miembros del Del team este ¿Somos o somos De equipo galaxia? Ahí van y nos destinan aquí Nos han planteado Un postal para voladas Tío Tanta flor agobia Deja de quejarte Que no estamos tan mal Somos los Vale Vale Por ahí no podemos pasar De momento entonces Lo que nos está diciendo Esto Estos son vallas Hombre que si quiero vallas Give me that vallas Vale Y tú give me Lo que tengas ahí dentro Vale Vale Perfecto Sabes que tiene en la tienda ¿Vale? Uy Tiene que Tiene que Tiene que team super valsia Por favor O sea que estoy sufriendo Tiene que team super vals Tarda mucho Poner la super vals En este juego Vale Con nada Fuera Eh Creía que era por aquí A lo mejor Tengo que entrar dentro De la floristería Si o si Señora Si que me vayas Por accesorios Vale Eh No quiero accesorios Vale Si cada uno Nosotros presentamos No, no, no Vale Vaya melo Vale Perfecto ¿Y quién me da? ¿No me da vuelvo a la regadera Aquí a alguien? Eso es La saída de regadera Ahí está Perfecto Ahora sí A lo mejor Tiene que tener la saída de regadera Si o si Y ahora que tengo que hacer Este pueblo tiene muchas más opciones No sea La ruta 205 Pero creo que hay que hacer algo aquí ¿No? O directamente Era para la ruta 205 Vale Pues parece que la ruta 205 Directamente Vamos a recoger las vallas estas Y si no me atragando Voy a capturar también ¿Vale? Vale 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 Creo que no me acuerdo Más o menos Ayúdame por favor Por fin Quiero ver a mi papá Mi papá y yo vivimos en el valle eólico Pero yo no Los tipos vestidos Como astronautas Me echaron obligando a mi papá Bla 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 Vale Perfecto Te ayudaré niña Pero primero Esto es el valle eólico Esto es otra cosa nueva Vale Piedra eterna Eso hace que un Pokémon no evolucione Si no me lo digo mal ¿No? Vamos a controlar primero Y después vemos ¿Vale? Valle eólico ¿Vale? Esto es el valle eólico El primer Pokémon del valle eólico Va a ser Un Bueno De que substituir a los Pokémon Un random Igualmente Pero Bueno Creo que lo tomamos directamente Una Pokéball Vale La ha tocado a Rami Yo lo siento por Rami Pero la ha tocado a Rami Uno Ah Tiene un pedazo de ataque ahora Estímulo Que me he quitado un PS Con el Kiora Así que con esto Debería quitarme un PS Eso es A ver si Le mataré un agarrón No debería No, 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 no Bueno, pues Rami No va a ser para ti Rami está muy lope Pues nada Adiós, valle eólico Ha sido un placer Quiero que te diga Si te acuerdo acercarte a esta puerta Tengo ordenes de dejar pasar a nadie Vale Vale Ah, vale Pues a luchar Se ha dicho, ¿no? Un Diglett Vale No me creo que estamos haciendo un capítulo tranquilo Sin legendarios O sea, está siendo muy Está siendo muy bien Está muy bien Por fin un capítulo sin legendarios Carga dragón Me cago en tu vida Vale, no soy tipo cero Soy tipo cero Carga dragón no me hace tanto Pero el tajo cruzado igual Le cajean dos Es lo que te digo Adiós, Diglett Que la fuerza te acompañe Bueno, ya estamos solo dos niveles por encima Wow Vale Bueno, la verdad es que con un Pokémon como este Has elegido tu, güey Vale Pero si me encierro con la llave en central Al final la gano yo Vale Mis compañeros tienen la única copia Vale Perfecto Se va para adentro Ponle, ponle Plusle No lo hemos dejado Vivir Vale, vamos a intentar capturar Bueno, espérate El que vas a estar llevando a cabo Investigaciones del Poké Betusto De aquí no pasas Para las investigaciones Debemos capturar Pokémon En los fluidos campos De Pueblo Aromaflor Vale O sea, no me van a dejar pasar, ¿no? Vale Entonces tengo que volver Aquí supongo Como me está diciendo el juego Es vuelve Y vete aquí arriba Vale, sí El juego me está diciendo vuelve Y vete aquí arriba Vale, perfecto No quieres nada más Danos la miel ya Haz lo que te decimos El equipo de Asia Quiere esa miel Necesitamos para traer a hordas Y hordas de Pokémon Eh, aquí te llega alguien ¿Qué hacemos? Lo último que necesitamos Es que alguien venga a pedir ayuda Vale Pues combate doble supongo, chicos Vamos allá Ah, no Es uno, vale Perfecto ¿Qué tienes, señor? Torchic ¿Qué capítulo más tranquilo? No, en serio ¿Qué capítulo más tranquilo? O sea, me extraña y todo, eh Torchic con intimidación Wow Vale, Ramírez Pues nada, trueno Puño bala Simplemente es más rápido Lo ha fallado Ramírez Muy mal Los truenos no se fallan Ramírez Está muy feo eso que has hecho He mirado a meditar nada también Gracias Ramírez por no Por no fallar ese trueno Mata a ese Torchic Ramírez Bueno, pues ahora Hora de Tajo cruzado He ir afilado Vale Y Tajo cruzado no lo falla Perfecto Ese Torchic está muerto Perfecto Fuera Adiós Torchic Que la puerta te acompañe Casi subió el nivel, vale Ay Y ahora veré que tiene el otro Porque supongo que Ragon Mate también Eso es lamentable Me quedaré sin paga Ahora me toca a mí Vale A ver que tiene Porque ese Ahora mi compañero está habilitado Me da miedo ¿Qué tienes? Tienes dos Pokémon Vale, el primero es ¿Por qué hablo? En un camino tranquilo Vale, ya que me va a agotar Vale, vale, vale Lo cual creo que Mewtwo tiene un ataque especial de la hostia ¿No? Vale, no, 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 no Vale, no, está muy bien, está muy bien Mordisco ¿Somos más rápidos? Relatízate Bien, 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 bien Vale, tijera X A ver si le quita más Por los jajas Me ha quitado un poquito más, eh ¿Qué, qué, qué, qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Somos más rápidos? Mátalo Mátalo, mátalo Vamos, menos mal ¿En serio, tío? Un Mewtwo Estaba tratando de salir Mewtwo, la verdad En serio, pero bueno Pues nada, chicos Seguimos a legendario por capítulo Ya está A legendario por capítulo No tiene más Voy a cambiar el nombre, tío ¿Para qué quiero llamarlo vida logica? No lo puedo llamar legendario logica Porque sale uno por capítulo O sea, es que No falla, no falla, no falla Llevamos una media de siete legendarios Uno por capítulo No se llama si ese cascón está afuera La madre del cordero, tío La madre del cordero Adiós, cascón Venga Por favor Perfecto, otro nivel 17 Acupresión ¿Qué hacía acupresión? Ah, va, no No aprender acupresión Vale Quiero un ascensio igual Así consigo Pokémon más fuerte Es lo que no tío Lo lográs Pero tienes un Mewtwo O sea, bueno ¿Me ha dejado mudo? Vale Me ha dejado muda Vale, se me ha ido a la Valleórico otra vez Oh, ¿qué será esto? Creo que se ha dejado a esos tipos Sí Ya voy a centrar Perfecto Perfecto Y ahora cuando me den miel Podré capturar aquí, supongo Vale ¿Qué tipo más rápido? ¿Has visto cómo hay más vestidos? También, vale Vale, venga Vamos a aprovechar, vale Ahora Antes de terminar el capítulo A ver si en el siguiente Puedo capturar, de hecho Para Dejar miel en este árbol Que hay aquí Si no, por lo menos hay un árbol aquí Vale Perfecto Aquí no se puede capturar De ninguna forma O sea que, si dejas miel en este árbol Vale Solamente ahí se supone Que hay que pasar tiempo, ¿vale? Vale Tiene que dejar pasar tiempo Se supone, ¿vale? Así que vámonos para afuera Vamos hacia la otra zona A ver si podemos capturar También Y dejamos ya una posible captura Ahí para el siguiente episodio También Está muy bien Está perfecto ¿Vale? Vale Supongo que tengo que entrar por aquí Así que no puedo capturar Así que chicos Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Si os ha gustado Dar like Si os ha gustado Suscribiros Recordad que os podéis unir A Discord y a Telegram Links abajo En la descripción ¿Vale? Y os podéis unir al canal Para tener ventajas Como tener mote antes que todos Es como una especie de No hacer cola A las cualquier atracciones ¿Vale? Jugar conmigo A ciertos videojuegos Acceder a Grabaciones de capítulos Cuando yo grabo y tal Y más ventajas Todo en la descripción ¿Vale? Chicos Nos vemos Bye